Un muchacho sufrió una descarga eléctrica al tocar accidentalmente unos cables de alta tensión, situación que le costó la vida en las emisiones de la comunidad de Mesa del Zacatón, municipio de Zitácuaro, donde cortaba aguacate. De acuerdo con datos obtenidos por este medio, bomberos de Zitácuaro recibieron reporte del traslado de una camioneta de un hombre electrocutado que necesitaba atención prehospitalaria. Los socorristas atendieron el hecho e interceptaron una camioneta Ford 250, color blanca y verde, sobre la carretera Zitácuaro o Apuccio, a la altura del lugar conocido como la Parada de Capulín o el aguacate. Los socorristas, al revisar el joven, se percataron de que ya no presentaba signos vitales y confirmaron su fallecimiento. El incidente fue notificado al personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las dengatorias pertinentes y el levantamiento del cuerpo para su traslado a la morgue para la práctica de la encarcel de ley. Informo para Red 113, Javier Magaña.